y qué pasa chicos en esta ocasión os traigo un tutorial de cómo fabricar una página web para unos novios para una boda donde poder tener un montón de secciones súper chulas para este evento como puedan ser pues la cuenta atrás de hasta el evento bueno como podéis ver un poco de la vida de él de ella bueno podéis trabajar amigos o gente conocida de cada uno de los novios el lugar donde va a ser la celebración y demás o sea todo todo especificado para que digamos que el día de vuestra boda todo el mundo esté enterado y súper moderno algo que no todos los novios son capaces de preparar venga venga chicos vamos allá a ver cómo se hace y y y y y y y hoy en día crear un sitio web es muy sencillo lo único que hace falta es tener las herramientas adecuadas por suerte yo las herramientas las tengo todas en mi página web vamos allá vamos a escribir en el navegador en la barra miguel marc puntocom una vez le das al enter ya entramos dentro de mi página web donde os recomiendo que veáis todos los artículos que tengo ahora vamos a ir a la sección herramientas una vez dentro de herramientas vais a ver que está estructurada en tres partes principales la primera parte es el vídeo de formación de cómo se crea una página web que es la que estáis viendo está lógicamente ya la estáis usando vamos a la 2 en la segunda parte vamos a hablar del hosting el hosting es el sitio donde tenemos que alojar las 24 horas del día todos los archivos y todas las instalaciones y bases de datos de nuestro wordpress no os agobiáis porque es un sistema súper sencillo de un solo clic nosotros trabajamos por web empresa que es un hosting que aparte de ser súper fiable y uno de los mejores de europa ahora mismo es el que mejor está funcionando y mima mucho a sus clientes haciendo por ejemplo descuentos como el que os voy a enseñar sólo por entrar en miguel marc puntocom entrar desde aquí vais a ver que carga la landing de miguel marc puntocom que este soy yo y ahora vais a ver que tenéis un 25% de descuento con un ticket automático que se pone automáticamente cuando vayáis a facturar entonces ahora vamos a hablar de los packs hay varios packs pero yo os recomiendo este de aquí el profesional por una sencilla razón y es porque si bajamos abajo del todo hay una herramienta imprescindible que tu web no puede dejar de tener y es este la magic caché el magic caché es un acelerador de páginas web que hace que tu página cargue un 30 por ciento más rápido eso google lo quiere y qué pasa que si no es tienes el magic caché activado en tu web el problema es que no vas a destacar de la competencia entonces si lo que quieres es destacar de la competencia y tener una web que vaya muy rápida muy fluida y la gente no se vaya yo te recomiendo este pack de aquí vamos a darle al pack de aquí y ahora cuenta empresa lo que te dice es lo siguiente y es que si tú quieres registrar un dominio nuevo lo puedes registrar ahora automáticamente desde aquí escribir el dominio y comprobar que está libre nosotros en nuestro caso vamos a poner uno de prueba que tenemos aquí por ejemplo crea tu web punto es le damos al botón usar este dominio y automáticamente se gestiona ya lo que es el descuento del pack comprobamos la factura le damos a confirmar pedido y como veis aquí ahora lo que hay que hacer es rellenar todos los campos en un momento se rellenan todos los campos de nombres y apellidos dirección y demás los datos de seguridad es importante que pongas tu correo electrónico auténtico para que te lleguen las actualizaciones y para que puedas acceder al panel de control y una clave que recuerde es bastante bien luego entraríamos en la zona de pagos y yo recomiendo pagar con una domiciliación bancaria así como una web aproximadamente pues no lo haces para un año la haces para muchos años para mucho tiempo y si tienes suerte para siempre pues lo que recomiendo es que no tengas que complicarte de si te ha caducado la tarjeta de crédito o no tienes cuenta de paypal entonces si tu domicilias los pagos tarda un poco más en cargarte y en darte el servicio web empresa pues un par de días pero si lo queremos hacer en el momento lo podemos pagar directamente con tarjeta de crédito le damos a aceptar todo esto y le damos a finalizar el pedido con los datos que os ha llegado al correo electrónico podéis entrar en web empresa con vuestro correo electrónico y con vuestra clave que habéis elegido y como veis aquí ya tenemos perfectamente la entrada al panel de control ahora lo que tenemos que hacer es instalar un wordpress en nuestro hosting y para eso es muy sencillo le vamos a dar aquí damos a la ruedecita dentada nos vamos a bajar un poco y vamos a darle a este botón azul vamos a acceder a cpanel una vez se ha cargado las herramientas de cpanel de nuestro hosting vamos a ir a este botón de aquí donde le ponemos inicio como veis son herramientas que web empresa ya tiene preparadas y aquí van a irse poniendo todos los listados de todas las aplicaciones que vayamos instalando si queremos instalar como veis un prestashop o bien yula o en este caso nosotros vamos a instalar un wordpress le vamos a dar al botón azul y ahora como veis ya hay plantillas predeterminadas o sea wordpress totalmente terminados para poder funcionar en este momento pero nosotros vamos a utilizar una plantilla más importante que es en fold que es la plantilla que vamos a ir a continuación digamos que es el escaparate para eso necesitamos la última del todo que te instala un wordpress totalmente vacío con la último tema que tiene el último escaparate vamos a darle al botón verde de aquí para instalar wordpress solamente hay que rellenar unos ciertos datos de aquí veréis vamos a poner aquí el nombre del sitio vamos a poner mi web seleccionamos el dominio que tengamos en este momento enlazado en web empresa luego damos la ruta no vamos a tocar nada el email es muy importante vamos a poner un tacto comprobamos que está muy bien escrito porque es donde nos van a llegar las claves para acceder usuario administrador ponemos aquí el nombre que queramos que sí que administre el sitio y la contraseña podemos poner una o crear o que no la manden al correo yo prefiero que me manden la primera al correo así sé que todo funciona bien y nada más aquí lo que tenéis que hacer ahora mismo es sobre escribir los archivos por si acaso hubiera algún archivo que no queramos dentro del sistema aunque está vacío le decimos que sí y aceptamos ya está ya web empresa nos ha dicho que ya tenemos el pack instalado perfectamente lo tenemos que pinchar aquí en el listado y vamos a ver como antes hemos visto que ahora van apareciendo aquí las webs que tenemos instaladas y nosotros le damos a más información nos sale desplegable de dónde está instalado y cómo está instalado nosotros ahora mismo lo hemos instalado en la raíz en la raíz de nuestro hosting le vamos a dar aquí y como veis ya tenemos un wordpress instalado en unos cuantos clic ahora nos quedaría el revisar nuestro correo para que nos den la clave para poder acceder al wordpress para acceder a tu sitio de wordpress en la barra tenéis que poner a continuación es las o la barra oblicua wp-admin bien con esto nos va a pedir nuestro nombre que en este caso acordaros que eran que eran que yo había puesto miguel y la clave que nos ha llegado al correo y accedemos decimos que no me guarde la clave ahora mismo y ya estamos en el escritorio de wordpress esta parte de aquí la podemos obviar la primera vez y bien pues ahora vamos a hacer una cosa como veis ya tenemos esta barra que es la que nos controla todo wordpress que se mantiene puesta aquí para poder acceder editar y manejar wordpress vale en otros vídeos os comentaré cómo trabajar con wordpress en principio ya tenéis aquí el wordpress instalado ahora esto de aquí se le llama tema o escaparate para poder cambiar el tema al que nosotros queremos para que nuestra web pueda funcionar le vamos a dar al escritorio a la casita estamos en el escritorio de wordpress y vamos a ir apariencia tema como veis aquí están todos los temas que vienen de serie wordpress y podemos buscar muchos más pero como el nuestro es un tema premium que tiene muchas más ventajas que un tema tradicional para eso nos vamos a ir a las herramientas otra vez y vamos al siguiente paso cómo instalar el tema premium en fall dentro de wordpress vamos allá volvemos otra vez a las herramientas de miguel marc puntocom el primero era el vídeo que ya está el segundo es darte de alta en web empresa para tener el hosting ya tenemos un wordpress y ahora vamos a instalar el tema en ford le vamos a dar al link y ahora estamos en una super tienda gigante de temas de wordpress que se llama en vato temp forest en ten forest es muy sencillo de comprar aquí lo que tenemos que ver como podéis ver en en fault es que vale 59 dólares pero lo podéis instalar en muchos muchos sitios mientras no los registréis yo lo tengo instalado en un montón de sitios entonces como veis es una sola compra para un montón de proyectos que tengáis vale le vamos a dar a buit sense que es que es comprar ahora bien seguimos todos los pasos de compra y nos va a llegar un correo electrónico donde nos va a dar el acceso para poderlo descargar no os preocupéis porque luego una vez entráis en ten forest teniendo cuenta en ten forest vais a poder descargar todas las veces que queráis la última versión de en fault no hace falta registrarlo por esa razón porque podemos descargarnos en cualquier momento la última versión de en fault cuando nos haga falta en este caso está la 4.1 venga vamos a revisar el correo y vamos a ver qué hacemos con el archivo que ya nos hemos descargado vamos allá después de revisar el correo y ver que ya nos podemos descargar este archivo comprimido que es el tema en fault vamos a hacer lo siguiente nos vamos a venir a apariencia temas y le vamos a decir a añadir uno nuevo en añadir uno nuevo le vamos a decir que queremos subir un tema aquí pincharíamos para ver dónde tenemos en nuestro ordenador el archivo en fault pero también si sabéis que podéis arrastrarlo de aquí 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 hasta que se pone azul y ya lo ha cargado le vamos a dar a instalar ahora como veis ya pone que se ha instalado correctamente vamos a ver le vamos a dar apariencia y ahora como veis aparece aquí el tema en fault antes veíamos esto y ahora lo que vamos es activarlo vamos a activar en fault lo primero que ocurre es que aparece un botón nuevo que antes no teníamos de la barra en fault desde este botón como veis ya podemos acceder a todo el interior de todo lo que es la configuración del tema vale pero como veis vamos a ver una cosa y es lo siguiente si vamos a la casita vamos a ver que ahora todavía se ve incluso peor que antes pero bueno esto lo vamos a arreglar ahora usando la magia de en fault y eso lo vamos a hacer pues ahora mismo vamos a ir al escritorio y desde aquí vamos a empezar la magia de en fault bueno pues como hemos comentado ahora la parte frontal de la página web se ve así de fea y ahora vamos a hacer lo que hemos comentado de la magia de en fault para eso nos vamos a ir al escritorio del escritorio nos vamos a ir a la pestaña en fault y de en fault vamos a bajar en esta otra barra que ha salido y nos vamos a ir aquí a importar demo y vamos a bajar a buscar nuestro tema de bodas que en inglés es wedding aquí está ahí está le vamos a dar simplemente a este botón aceptamos vamos a esperar un poquito a que esto termine sin hacer nada y ahora continuamos perfecto ya veis al right no tocamos nada lo dejamos como está y como veis ya ha empezado a cargar logotipos y demás este es el logo y demás contenidos que hay para que veáis como es mágico ahora si le damos a la parte frontal de la web perfecto ya tenemos una web totalmente lista para cambiar el nombre de los novios las fotos que es de él que es de ella y bueno como veis aquí tenemos un montón de opciones que son súper importantes donde va a ser la celebración bueno pues hay un montón de secciones incluso para que puedan elegir o si hay una trayectoria de hoteles cercanos donde poderse alojar la gente bueno como veis está súper completa y tenemos nuestros propios formularios y demás bueno espero que con este vídeo podáis tener vuestra propia web de bodas para poder atender mejor a todos vuestros comensales bueno si os ha gustado dejadme un like no olvidéis suscribiros y venga chicos nos vemos en otro vídeo adiós chau